Unidos los mexicanos han logrado cambios que eran fundamentales para quitar obstáculos que frenaron por décadas el desarrollo nacional, señaló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al celebrar en Cualcomán, Michoacán, el 194 aniversario del Día de la Bandera. Unidos en lo fundamental, concretamos los cambios de fondo que eran indispensables para quitar los obstáculos que frenaron por décadas el desarrollo nacional. Lo logramos en democracia, dentro de nuestras instituciones, alentando y propiciando el diálogo y respetando todas las ideas. En este municipio donde el 24 de febrero del 2013 surgieron los grupos de autodefensa, el Ejecutivo Federal inauguró el cuartel del 65 Batallón de Infantería con la finalidad de incrementar la seguridad en esta región que ha sido azotada por los embates del crimen organizado durante la última década. Este campo se edificó para fortalecer la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en esta zona estratégica para la seguridad de los estados de Michoacán y de Colima con el 65 Batallón de Infantería. En el marco de la inauguración de las instalaciones de este batallón que con 500 elementos desplegará acciones de vigilancia en la región, el encargado de la seguridad en Michoacán, Pedro Felipe Gurrola, reconoció el reto que en materia de seguridad enfrentan en esta entidad las Fuerzas Armadas. Sin duda, el mayor reto que enfrentamos es la inseguridad originada por la delincuencia organizada. A los marinos y soldados nos queda claro que tenemos el deber y la responsabilidad de seguir redoblando esfuerzos para acotar este flagelo que daña a nuestras familias. En el evento, el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y el general Gurrola coincidieron en que la inseguridad en Michoacán es ahora más un problema de percepción. Para Quasar TV, Sandra Saenz.